¿Qué tal muchachos de las Artes de Caldas? Un placer para mí, Miguel Andrés Mario Enreyes, profesor de percusión de la Cárdena de Percusión Sinfónica de la Cárdena de Percusión Latina de la Universidad de Caldas. Es un gusto para mí enviarles estos pasajes para el concierto de Navidad. Vamos a hacer seis pasajes más o menos, se los voy a mostrar uno por uno. Y antes de cada video les voy a decir más o menos en qué consiste el pasaje y cuáles son sus, digamos, tipos de técnicas y lo que hay que hacer con cada uno. Vamos a empezar por timbales. Timbales. Este pasaje va a ser para dos, solamente dos timbales, 26 y 29, que la mayoría de bandas tienen estos dos timbales solamente. Es un cambio de tonalidad. Vamos a afinar este timbal 26 en fa, fa de arriba, fa línea, mi bemol y do. Y este timbal lo vamos a afinar en sol y la bemol. Empezamos sol do, fa a fa, y luego cambiamos la tonalidad, la bemol, mi bemol. Y volvemos por último a sol y do. Espero me hayan entendido. ¡Gracias! 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 Pasaje de redoblante de la obra El tamborilero. Es inspirado en el solo de borrero de Rabel, porque son muy iguales, pero este tiene algo que es de mesoporte a piano, o sea, lo contrario. El borrero de Rabel va hacia arriba, se va hacia abajo. Es el compás 36, segunda casilla, hasta el final. Compás 48. Hay que tener cuidado con las amargamas. Dos medios, tres medios, dos medios, tres medios, y terminar tres medios. Hay que tener cuidado con las amargamas. Pero vamos a latitudes. Vamos. Pues vamos. ¡Gracias! Burrito sabanero para congas Este arreglo está concebido en dos merengues Merengue a pan bichado Donde comienza y en la letra A pasa merengue pan biche Entonces vamos a hacer del compás 1 al compás 14 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3